Porque la gente habla de las islas, pero ojo, porque los jugadores de las islas de verdad no son de las islas, vienen de Europa, vienen de procesos formativos de ocho, nueve, diez años. Y yo pregunto, y pregunté esto a todos los chicos de la selección, ¿cuál fue el jugador que ha venido de una cantera? Pero una cantera de verdad, no es presentarse tres o cuatro veces por semana, una hora antes del entreno, entrenarse a casa, porque eso no es una cantera. Sí, que es una deficiencia que hemos tenido. Son pocos, son pocos. Imagino que los de... Hay uno, y esto más, esto más. De verdad, hay uno que es más. Hay otros que sí que pasaron por el proceso de defensa.